Soy nacido y criado en la sierra Con orgullo les vengo a cantar Permítanme presentarme Luego seguir con lo demás Desde la sierra de Oaxaca Está un pueblo que amo de verdad San Martín Peras es un hombre Del que les vengo a platicar Es un pueblo con mucho respeto También de mucha sinceridad Pregunten a mis tatarabuelos Y verán que es la pura verdad Somos alegres y parranteros Borrachos y mujeriegos Acostumbrados a lo bueno Nos gusta gastar dinero Hay que vivir pa' los placeres Nos gusta ganar la banda Cuando andamos bien borrachos Un 24 a cada mano Se teca, te se corona La cruda ya ni nos hace 100% SMP Lo digo de corazón Arriba toda mi gente No presumen de cabrón Les encanta la borrachera Y también la emoción Un saludo para el señor Fidel Serrano Ahí va, ánimo San Martín Peras es un hombre Del que les vengo a platicar Es un pueblo de mucho respeto También de mucha sinceridad Pregunten a mis tatarabuelos Y verán que es la pura verdad Somos alegres y parranderos Borrachos y mujeriegos Acostumbrados a lo bueno Nos gusta gastar dinero Hay que vivir pa' los placeres Nos gusta ganar la banda Cuando andamos bien borrachos Un 24 a cada mano Se teca, te se corona La cruda ya ni nos hace 100% SMP Lo digo de corazón Arriba toda mi gente No presumen de cabrón Les encanta la borrachera Y también la emoción